Creo yo que podemos nosotros muy fácilmente hacer cosas como estas que tienen una espiritualidad que lo único que es es el resultado de la obediencia al mandato del Señor Jesucristo, pero así como eso hay otras y una de ellas es el ayuno Nosotros aquí en Misión de Gracia teníamos la costumbre de que el primer martes de cada mes lo apartábamos para invitar a la congregación a que ayunara y fue pasando el tiempo y se nos pasó, se olvidó y por eso le doy gracias a Dios ¿Cómo que le doy gracias a Dios? Le doy gracias a Dios por el hecho de que si con cosas tenemos que tener cuidado es precisamente con el andar haciendo cosas religiosas o espirituales que no sabemos por qué las hacemos, para qué las hacemos y cómo las debemos de hacer Entonces, puesto que hemos tomado la decisión de que a partir del primer martes del mes que entra las personas que quieran unirse a ayunar les voy a decir el día de hoy de dónde vienen los ayunos ¿Cómo está la cosa de que la Biblia habla acerca del ayuno? Y nada más para que tengan ustedes un marco de referencia les quiero decir lo siguiente No puedo en una hora ser exhaustivo en cuanto a enseñarles todo lo que tiene que ver con ayuno No puedo Sin embargo voy a tratar de darles su origen algunas de las variantes que tiene este ejercicio espiritual y por supuesto cómo se habrá de hacer Y para esto quiero que abran sus Biblias por favor en el capítulo 58 de Isaías Ahora, otra cosa más No voy a hacer una exégesis No voy a hacer una presentación versículo por versículo No es esto una exposición necesariamente de esta parte de la Escritura Esa es una predicación temática completamente, es un tema No somos dados a ello aquí en Misión de Gracia No hablamos de temas ¿Por qué no hablamos de temas? Oye, ¿por qué no predicas de temas? Bueno, porque temas hay muchísimos Y palabra de Dios no más hay una Que cubre de una manera sobrenatural Los muchos temas que tú te puedas imaginar Y los muchos que no te puedas imaginar La palabra de Dios traspasa el corazón del hombre Y suple cosas que tú no sabes Que aún necesitas, como dice Romanos 8 Que hemos de pedir como conviene No lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros Isaías 58 habla acerca del ayuno Del verdadero ayuno Y voy a leer del versículo 5 En delante Está el profeta Isaías Inspirado por el Espíritu Santo Diciendo las cosas que han hecho A Dios Y Dios no le responde Y lo dice el versículo 5 Es tal el ayuno que yo escogía Que de día aflija El hombre Su alma Que incline su cabeza como junco Y llega a cama de silicio Y de ceniza Dice Dice Llamaréis a esto ayuno Y día agradable al Señor No es más bien el ayuno que yo escogí Desatar las ligaduras de impiedad O sea de pecados recurrentes De maldad Soltar las cargas de impiedad Soltar las cargas de opresión Y la justicia delante de ti Y la gloria de Jehová Será tu retaguardia Entonces Invocarás Y te oirá Jehová Y clamarás Y dirá a él Heme aquí Si quitares de en medio de ti el yugo El dedo amenazador Y hablar vanidad Y si dieres tu pan al hambriento Y saciares el alma afligida En las tinieblas Nacerá tu luz Y tu oscuridad Será como el mediodía Jehová te pastorerá siempre Y en las sequías Saciará tu alma Y dará vigor a tus huesos Y serás como huerto de riego Y como mantial de aguas Cuyas aguas nunca faltan Y los tuyos edificarán Las ruinas antiguas Los cimientos de generación Y generación levantarás Y serás llamado Reparador de portillos Restaurador de calzadas Para habitar El pueblo de Israel Él respondía A algo que Dios había establecido Dios había establecido El día de la expiación Desde el tiempo En el que se escribe El libro de Levítico Dice el Señor Que una vez que Los hijos de Aarón Llegaron al templo A ofrecer un Fuego extraño Dios les quita la vida Parece que estos jóvenes Habían entrado Al templo Borrachos A ofrecer algo Que Dios No les había pedido Y Dios les quitó La vida Inmediatamente Después de eso El Señor habla Con Moisés Y le dice Esto es lo que vas a hacer Vas a tener un día El día de la expiación El día En el que se habrá Que pagar Por los pecados Sacrificando Un animal Y ahí les da El Señor Todas las instrucciones Lo pueden leer En el capítulo 16 De Levítico Más adelante Más adelante El Señor Recordando En el pueblo De Israel Esta parte Del establecimiento Del día De la expiación Les dice En ese día Ese día De la expiación Vas a afligir Tu alma La vas a afligir Y vas a ayunar Ok Vas a ayunar Ese día Si alguien come Algo Va a ser cortado De su pueblo O sea Esta es una cosa seria Dios estaba Pidiéndole A la gente Que vinieran El día De la expiación A presentarse Delante de él Con un corazón Contrito Y humillado Ok Ahora nada más Para que tengamos claridad Ese día De la expiación Era el día En el que se tenía Que pagar Por los pecados Del pueblo Con el derramamiento De sangre Y ese Ese requisito Por parte De Dios Ya ha sido Satisfecho Ya no existe Para nosotros El día De la expiación No existe Capítulo 10 De Hebreos El versículo 10 Dice En esa voluntad Somos santificados Mediante la ofrenda Del cuerpo De Jesucristo Hecha Una vez Y para siempre Hebreos 10 10 Ciertamente Fíjense lo que dice aquí Todo sacerdote Está Día tras día Ministrando Y ofreciendo Y ofreciendo Muchas veces Los mismos Sacrificios Que nunca Pueden quitar Los pecados El autor de Hebreos Está escribiendo esto Y está Escribiéndolo En un tiempo En el que los sacerdotes Continuaban haciendo esto Dice Estos sacrificios Que los sacerdotes Están haciendo Nunca Pueden quitar Los pecados Nunca Dice el versículo 12 Pero Cristo ¿Se acuerdan de esos? Pero Dios Pero Cristo Dice Habiendo Ofrecido Una vez Para siempre Un solo sacrificio Por los pecados Se ha sentado A la diestra De Dios ¿Por qué se sentó? ¿Estaba Cristo Cansado? ¿O por qué se sentó? Los sacerdotes Ofrecían Todos los sacrificios De pie Estaban ofreciendo Sacrificios Y sacrificios Que nunca Podían quitar Los pecados Cristo Se entregó Por tus pecados Para pagar Completamente Por ellos Para que a la hora Que tú te arrepientas De tus pecados Confieses El nombre Del Señor Jesucristo Como tu Salvador Será salvo Esa acción Por parte de Jesús Y en respuesta De obedecer tú Al Evangelio Te permite ser Lavado De toda tu culpabilidad De todo tu pecado Y ahora Cristo Está sentado A la diestra Del Padre ¿Qué está haciendo? ¿Qué dice? Está intercediendo Por ti Y por mí Ante el Padre Celestial Se sentó Ya no hay necesidad De sacerdotes Se acabó Ya no hay más necesidad De sacrificios Se acabó No más Una vez Y para siempre Nosotros recibimos El perdón De nuestros pecados Por medio de la fe En Cristo Jesús Eso es lo que te va a dar A ti el perdón Completo De tus pecados Este día Ese día En el que Dios Ordena El ayuno Este es El ayuno Que Dios ordenó Ese El día de la expiación Toda la gente Tenía que ayunar Ahora Dices pero bueno Espérate Entonces Se acaba El día de la expiación Con la persona Y sacrificio completo De la obra de Jesús En la cruz ¿Y por qué seguimos ayunando? Bueno Porque precisamente El Espíritu de Dios Nos deja A través de su palabra Una práctica Que ayudará Te ayudará De una manera Significativa A ti A que quites Tus ojos De la carne Quites tus ojos De lo terrenal Y apartes Un tiempo específico Para estar En comunión Con Dios Con Dios Una de las cosas Que nosotros vemos El día de hoy Sobre todo En este país En el que abunda La comida Es que Si Dios Hizo los alimentos Para que los consumiéramos Ahora parece que los alimentos Nos están consumiendo A nosotros La vida de la gente Gira alrededor de dietas De comida Y dice Y dice Filipenses 3 17 Hermanos Dice el apóstol Pablo Sed imitadores de mí Y mirad A los que así se conducen Según el ejemplo Que tenéis En nosotros Porque por ahí Andan muchos No andan pocos Andan muchos Andan en el cuerpo De Cristo Y por supuesto Allá afuera De los cuales Os dije muchas veces Y aún Ahora lo digo Llorando Que son enemigos De la cruz de Cristo El fin de los cuales Será perdición Cuyo Dios Es el vientre Y cuya Gloria Es su vergüenza Que sólo Piensan En lo terrenal No más Están pensando En ese tipo de cosas El Espíritu de Dios Les digo En su Poderosa misericordia Para con nosotros Puesto que Deseamos Deseamos Nosotros Ser gente Que vive En una comunión Con Dios Cierto Tú quieres eso Cierto Por eso estás aquí Nadie te trajo De terra Estando espero Tú estás aquí Porque sabes Que necesitas De Dios Tú sabes Que necesitas A venir A alimentar tu alma Con la exposición De la palabra De Dios Cierto Por eso estamos Aquí Porque necesitamos A Dios Dios Ha provisto Entonces Medios de gracia Que ayudarán A nuestras vidas A buscar Cómo pasamos Entonces Una comunión En la que Nos acerquemos Más a Él O conozcamos Más Experimentemos Más su presencia Diariamente En nuestras vidas No estoy hablando De que diariamente Vas a ayunar Pero que Ha provisto Dios Medios de gracia Con los cuales Él te invita A que lo conozcas De una manera Más cercana Si tú Únicamente Abres la Biblia O escuchas De la palabra De Dios Los domingos Te tengo que decir Que traes un problema Muy muy delicado Hace poco Veía una Nota No sé Quién la habrá puesto Pero decía Si tú Buscas a Dios Únicamente Cuando tienes Cuando tienes problemas Entonces tienes Tienes un problema Muy serio Dije Que acertado Está eso Un serio problema Te voy a dejar De tarea Cuando llegues A tu casa Lee el capítulo Uno Del libro De proverbios Y ve Lo que dice Ahí de las personas Que solamente Buscan a Dios Cuando necesitan Si sea Justo a ti Entonces Yo te animaría Que dieras pasos En esa dirección Proverbios Uno ¿Qué es esto Del ayuno? Y yo no sé Yo no sé aquí Si Por ser hispanos Yo sé Que alguien me puede decir No, estás muy equivocado De esta situación No, no No únicamente Es hispanos Pero los hispanos Somos muy dados A creer Que podemos Hacer sacrificios La primera cosa Que te tengo que decir Es Piensa en esto Si tú Cuando has ayunado Estás pensando En que tú Estás haciendo Un sacrificio Te tengo que animar A lo siguiente A que le pidas Perdón a Dios ¿Por qué? Porque La palabra de Dios Y ahorita les voy a dar Algunas citas Donde claramente Nos enseña la palabra de Dios Que Él no quiere sacrificios El único sacrificio Que Él pidió Se lo pidió A su Dios Jesucristo A que viniera a su vida Por nosotros en la cruz Todos los demás Estaban establecidos Por Dios lógicamente Y quitaban el pecado Temporalmente No lo puedan erradicar Como la sangre de Jesús Y Si tú piensas Que tú puedes Hacer un sacrificio Para ganar El favor de Dios Estás Totalmente Equivocado El sacrificio Que a Dios Le agradó Estuvo completo Y fue perfecto En su Hijo Jesucristo Por lo tanto El que tú puedas Creer Que el dejar de comer Va a ganar Favor De Dios Para con tu persona Estás bien equivocado Nosotros Nosotros Tenemos que saber El por qué Hacemos las cosas Y si vamos a responder A Dios En su palabra Cuando el Señor Jesucristo Dice Y cuando ayunéis El Evangelio de Mateo Cuando Oréis Cuando Des Dice No seas Como los Hipócritas Esas tres cosas El Evangelio Habla de ellas Cuando tú Des Limón Aquí dice que no sepa Tu mano izquierda Lo que haga tu derecha Cuando Ores Que nadie oiga Sino tu Padre Que está en los cielos Y tu Padre Que está en los cielos Te recompensará en público Tú métete en tu closet Y ahí en los secretos Dios te recompensará Cuando ayunes Lávate la cara Lávate la cara Para que no le hagas Saber a nadie Que andas en ayuno Que le hagas creer A la gente Que andas en un sacrificio Que te hagan En un momento dado Hacerte creer Que tú vas a ser Más espiritual Que alguien más Tengan mucho cuidado Y quiero hacer mención De eso Ahorita Que lo mencioné Ahorita Porque Cuando tú crees Que por alguna acción Que tú hagas Tú eres más espiritual Que otro Te hace un hipócrita Que te lleva muy fácilmente A ver a los demás Con desprecio Que te hace creer Que porque tú haces Ciertas cosas O te comportas De cierto modo Entonces tú eres Más espiritual Tú estás más cerca De Dios Y el día de hoy El día de hoy Tenemos una plaga Está la tierra Plagada Sobre todo De hombres Que están supuestamente Muy ungidos Por Dios Y que hacen movimientos Y la gente se cae Y gritan Y la gente recibe Y les digo una cosa Todo eso es una payasería Es una falsedad La persona Genuinamente espiritual Es una persona Obediente Humilde Humilde Que no anda haciendo Sonar trompeta A la hora que hace Cualquier cosa Que genuinamente ama Y que perdona Y que pasa por alto La ofensa Que conoce la palabra De Dios Y que está dando fruto Estas manifestaciones Carnales Que están haciendo Superestrellas De personas Déjenme les digo Una de las maldades Que está generando En el mundo Le está haciendo Hacer a la gente Ídolos De personas Y luego Los está haciendo Creer Que supuestamente Tienen una unción Especial Y que Ellos la tienen Y tú no la puedes tener Déjame te digo Que es una de las Manifestaciones De una unción La unción de Dios Es la habilidad Dada por Dios Para que tú Lleves a cabo Aquello que Él Te ha encomendado Que hagas Amén La habilidad Dada por Dios Para que tú Hagas aquello Que Él te ha pedido Que hagas Amas de casa Con unción Trabajadores Con unción Si Que Tienen una habilidad Para exponer Viene como resultado De la obediencia La lectura El estudio La dedicación Como cualquier otra cosa Por lo tanto Esta cuestión Del ayuno Pensando que es un sacrificio Con el cual ganas Tu favor De Dios Te hace Sin que te des cuenta Decirle a Dios Dios Yo voy a hacer algo especial Para que tú te apantalles Conmigo Yo te quiero Con el mismo La hipocresía De una religiosidad Externa Le llevó A decir Cosas tan espantosas Como decirle Ayuno Dos veces a la semana Señor Es una al año Es una al año Compá Es nomás una Una Es la que Dios Nos pide Y fijas Como puedes tú En un momento Creer Que puedes Impresionar a Dios No Señor No Espérate Una al año Yo dos A la semana Este hombre Este hombre A la hora de haberse presentado Delante de Dios De esa manera Dice el Señor ¿Creen que fue justificado? Dice De ninguna manera De ninguna manera El otro Que estaba Genuinamente arrepentido Que decía Señor Ten misericordia de mí Dice que se golpeaba el pecho Ten misericordia de mí Señor Que no soy digno De levantar mi rostro Ese Dice Recibió Justificación Y el otro no Para la gente religiosa Lógicamente que este fue Un golpe Terrible ¿Por qué? Porque pues el otro Aparentemente No únicamente Ayunaba Dos veces a la semana Daba diezmos De todo lo que ganaba De todo Había también Especificaciones Bien claras Acerca del diezmo Y esto también Quiere impresionar a Dios A Dios no lo puedes impresionar La única persona La única persona Que satisfizo La ira perfecta De Dios Fue su hijo Jesucristo Y si él está En tu corazón Entonces tú estás Declarado justo Ante sus ojos Y tienes tú Que haber experimentado Un nuevo nacimiento Que ahora las cosas De Dios Para ti sean No únicamente Atractivas Sean Algo que te Mueva A buscarlas Por eso Las cosas De Dios La palabra De Dios Cuando tú Has nacido De nuevo Dice Que para ti Son poder Dice La primera Carta de Corintios Para todo aquel Que cree La palabra De Dios Es poder Pero para el Que no cree Es locura Es locura A los que se pierden Por eso También aprovecho A hacer una nota La Doctrina De la prosperidad ¿Por qué creen Que apela Tanto a la gente? ¿Por qué creen? Nomás piensen Tantito Porque todo el mundo Quiere ser rico Y tú no tienes Que ser cristiano Para tener dinero ¿Cierto? Entonces ustedes Háblenle de la prosperidad A la gente ¿Saben qué van a decir? Yo quiero Tú creen Dios Y te va a dar jets Y te va a dar dinero Y te va a dar viajes Y te va a dar belleza Y te va a dar salud Créele Dios Eso apela Al más perdido Del mundo Por eso Esas doctrinas Malignas Tienen tantos Gente que la sigue Pero aquel Que ha nacido De nuevo La palabra De Dios Es poder Y le llama La atención Pero cuando hablas De arrepentimiento De cambio De negación Personal Entonces yo no quiero No, no, no Espérate ¿Cómo que? ¿Y hay infierno? Sí No, no, no Espérate Yo prefiero Seguir en mi doctrina Yo sigo creyendo Mi doctrina Como dice Timoteo Doctrinas de demonios Entonces Que no te olvides No es Un Sacrificio ¿Ok? No es Debe de ser un placer El hacerlo Otra de las cosas Y precisamente Que tenemos que tener Muy, muy en mente Es Que el ayuno En lugar de andar buscando Cómo nos lleva A obtener Un favor de Dios Lo que debe hacer Es llevarte A ver el favor Que has Obtenido a través De la persona De Jesucristo Para con Dios A través de Jesús Para con Dios Que te recuerde Que tú estás Buscando Cómo imitas A tu Salvador Que al principio De su ministerio Pasa 40 días 40 noches En el desierto Sin haber comido Absolutamente nada No dice que no había bebido Porque dice tuvo hambre No dice tuvo sed Tuvo hambre 40 días en el desierto Sin comer Él empieza su ministerio Terrenal De una manera Gloriosa Habiendo pasado Ese tiempo Con Dios Íntimamente Tenemos No únicamente Ese ejemplo Tenemos una cantidad Seria De ejemplos De gente Que en un momento Dado en sus vidas Pasaron tiempo En Ayuno Tenemos gentes Como Ana La profetisa Que estaba esperando La visitación De Israel Dice que Le servía con Ayunos Y oraciones Y le permite El Espíritu de Dios Recibir Y ver Y tocar Al Creador Del cielo Y la tierra En la persona De Jesucristo En ayunos Y oración Daniel En el Antiguo Testamento Un hombre Que A la hora Que el Rey Quiere que los Que hagan ciertas cosas Y dice Rey Yo no voy a tomar De tus alimentos Grandiosos Yo voy a tomar Únicamente Las legumbres Y agua Un ayuno Parcial Hay unos parciales Hay Cosas de las cuales Te puedes tú Obstener Y la palabra De Dios Dice que En el momento En el que Daniel Se propone Llevar a cabo Esta comunión Con Dios Dice que Llega la respuesta De Dios Daniel Desde que te propusiste Buscar a Dios Y se fue enviada La respuesta Tenemos gente Como el Gobernante De Nínive Que a la hora Que Dios Envía A Jonás A predicar A predicar Ahí en Nínive Que Dios Va a destruir A los Ninivitas Llegan Las palabras De Jonás A oídos Del rey De Nínive Y dice Aquí Todos Van a afligir Sus almas Con ayuno Y oración Vamos a pedir A Dios Que tenga misericordia A ver si cambia De parecer Puedes tú En un momento Dado Cambiar El parecer De Dios Con un ayuno Quiero Quiero Poner esto Delante de ustedes Para que lo continúen Estudiando Y sepan más De ello Puedes tú Cambiar la mano De Dios Ayunando Estuve yo viendo Los ejemplos Como el de los Ninivitas Que Dios Tuvo misericordia Y los salvó Que pasaron Cosas Mucho Muy intensas En el antiguo testamento Con gente Que llevó a cabo Ayunos Pero luego Me vengo Al nuevo testamento Donde también El Señor Dice que ayunemos Y en el nuevo testamento A la hora Que aprendemos Acerca de la oración Yo ya no me encuentro Con Ese tipo De ayunos Me encuentro Con ayunos Como el de los discípulos Cuando enviaron A Pablo Y a Bernabé En su primer viaje Misionero Oraron Para que Dios Les diera sabiduría Que los Iluminara Después de que los hubo Iluminado El Espíritu Santo De Dios Los envían Al primer viaje Misionero Más importante Es el primer viaje Misionero Estaban los discípulos En ayuno Estaban en oración Estaba el ayuno También Donde estaba Pedro En una azotea Orando Y el Espíritu De Dios Lo visita Y le dice Pedro Mata y come Y le enseña Al lienzo aquel Con los animales Inmundos Y todo tipo De animales Y le dice Pedro Al Señor No No voy a comer Porque aquí Hay animales Inmundos No dice así Pero dice Nunca ha entrado En mi boca Cosa inmunda Dice Pedro Mata y come Dice Tú No llames Inmundo A lo que yo He santificado Nos encontramos Con Diferentes Ayunos En el Nuevo Testamento Pero ninguno De ellos Ninguno De ellos Nos enseña A que oremos Para cambiar La voluntad De Dios Ninguno De ellos Porque la persona Que hizo el ayuno Más trascendental De la historia El de Jesús Aunque el de Moisés Fue de ochenta días Cuarenta en un periodo Y cuarenta en otro Dijo Padre No se haga No se haga Mi voluntad Sino la tuya Este es Jesús El capítulo 12 Romanos El versículo 2 Dice que Después de que nos explica Ahí Que nos entreguemos En sacrificio Vivo Santo Hable Dios Dice que nos Que seamos renovados En la transformación De vuestro entendimiento Para que sepamos Cual es la buena Y perfecta Voluntad De Dios La voluntad De Dios Es la voluntad De Dios Y si algo Nosotros tenemos Que saber Es como entender La voluntad De Dios Como buscar La voluntad De Dios Como aplicar La voluntad De Dios No como cambiar La voluntad De Dios ¿Por qué? Porque la voluntad Es perfecta Y tú eres imperfecto Ahora que Utilices Tiempo Apartado Para estar Con Dios Para que tú Entiendas Y que le pidas A Dios Bendición Claro que sí Yo te animo A que si en un momento dado Tú necesitas Pedir algo a Dios Aparte un tiempo Busca de Dios Así No se te va a olvidar Si tú andas En ayuno No se te va a olvidar Que ese día Es un día En el que tú has decidido Pasar tiempo con Dios Que te has acercado a Él Para pedirle Que te hable Que te bendiga Que Ministre A alguien Como los minivitas Nosotros Tenemos que saber No únicamente Que el ayuno No es Un sacrificio Que es algo Que Dios va a utilizar Para ayudarnos A recordar La misericordia De Dios Que habrás Tú de utilizar Para una cosa importante Ahí les va esto Cuando estaba yo Preparando este estudio Dije Caramba Que cosa tan tremenda Cuando el Señor Después de que leímos Esta parte de Isaías Nos dice Que El ayuno Que Dios ha escogido Es uno Que tiene que ver Con tu corazón Dice No este es el ayuno Que he escogido Yo Dice el Señor Que rompáis Las ataduras Que Dejes de ir Al oprimido Que Te retractes De tener el dedo Apuntador Que dejes de apuntar Gente Que te dejes De esconder De tu hermano Se fijaron Que decía eso Que compartas Tu pan Con el hambriento Que tengas Misericordia De la viuda O sea Hay una lista Hay una lista Bien intensa Que les digo A la hora Que yo estaba orando Por toda esta sesión Dije Dios Que misericordia Has tenido en nosotros Que a la hora De que nos invitas A que pasemos Tiempo contigo Una de las cosas Que tú nos pides Que volteemos a ver Es nuestro corazón La gente Que en un momento dado Puede ser más miserable Es la gente Que más Se voltea A ver a sí misma Sin voltear A ver a Dios Y les voy a decir Algunas de las cosas Que pueden pasar Por las personas Que de esa manera Se conducen Sienten que todo el mundo Les hace daño Que Dios Es injusto con ellos Que nada les va bien Porque los demás No los quieren De nada tienen la culpa Y se la pasan Apuntando a los demás Y esto A pesar de que En un momento dado Pueden ellos Tener esta manera De pensar En vez de Ayudarlos A tener una relación Una buena relación Con Dios Y con los demás Los lleva A las dos cosas Opuestas A no tener Una buena relación Con Dios Y a no tener Una relación Con la demás gente Están afectados Están Lastimados Porque Se han Autolastimado Les voy a leer Una parte Del Evangelio de Mateo Si gustan Si gustan verlo Y me llama la atención Las cosas Que dice El Señor Jesucristo En el capítulo 9 Del Evangelio De Mateo Porque Está hablando De cosas Que tienen que ver Con la sanidad O sea O sea Me llama la atención Como el Señor Jesucristo Aprovechaba Cada oportunidad Para enseñarle A la gente Cosas Trascendentales De sus corazones Fíjense nomás Capítulo 9 Del Evangelio De Mateo Capítulo 12 Perdón Capítulo 9 9.12 De Mateo Dice así Mateo 9.12 Dice Al oír esto Jesús Les dijo Los sanos No tienen Necesidad De médicos Sino los enfermos Ir pues Y aprender Lo que significa Misericordia Quiero Aquí está Una de las partes Y no sacrificios Porque no he venido A llamar justos Sino a pecadores Al arrepentimiento Entonces Se le acercaron Los discípulos De Juan Y le preguntaron ¿Por qué nosotros Si los fariseos Ayunamos muchas veces Y tus discípulos No ayunan? ¿Acaso pueden Los que están De boda Tener luto Entre tanto Que el esposo Está con ellos? Pero vendrán días Cuando el esposo Les será quitado Y entonces Ayunarán A ver Llegan a hablarle De salud Y sacan La pregunta Del ayuno Y le dice Jesús ¿Ustedes creen Que los sanos Son los que tienen Necesidad De médico? No ¿Ustedes creen Entonces Deben de pensar Que es la gente Que necesita La gente Que está Necesita a Dios La que tiene Que ayunar No ahorita Dice el Señor Porque yo estoy Con ellos Pero no voy a estar Me voy a ir Dice entonces Van a ayunar Es entonces La gente Que sabe Que necesita De Dios La que tiene Que ayunar ¿Para qué? Para que Voltes a ver Tu corazón Y le pidas Al Espíritu de Dios Que te ilumine A que las cosas Que has estado Cargando en tu corazón Te puedan entonces Llevar A ser una persona De misericordia A ser una persona Que tenga compasión De los demás A ser una persona Que ame Pasar tiempo Con Dios Deja entonces De ser El ayuno Un sacrificio Deja de ser Una carga Deja de ser Molestia Y empieza A hacerse Un placer Un placer Que conforme Tú te vayas dando A pasar tiempo Con Dios Y empieces A experimentar La claridad Del Espíritu Santo Que tú empieces A ver la iluminación Que el Espíritu de Dios Te va a traer a tu vida Y que vas a decir Ah caray Por eso Soy como soy Por eso Sufro Por eso me va Como me va Porque estoy juzgando Porque estoy evadiendo Porque estoy criticando En vez de estar Haciendo todo lo contrario Alabando Teniendo misericordia Buscando Todas las cosas Que van a alimentar Tu alma Hay una cantidad Muy muy significativa Les digo De De partes Donde El Señor Le habló Al pueblo De Israel Diciéndole Ha sido precisamente Porque están Tan saciados Que no me buscan Dios Dios Se los advirtió Y les dijo Ustedes Cuando pasaron Por el desierto Tuvieron hambre Y yo probé Sus corazones Para ver Que había en ellos Dice Búscame Dice No sea No sea Que llegue El tiempo En el que Te sacies Y te olvides De mí Y luego digas Que por tu poder Has hecho Todas esas cosas El profeta Oseas Les decía De una manera Muy clara Lo que Dios Quiere de vosotros Es un corazón Que le esté Dando gloria A su nombre Siempre Que sea El Señor Tu alimento Dice Deuteronomio No solo De pan va a vivir El hombre Sino de toda palabra Que sale de su boca Los profetas En el antiguo testamento Estuvieron advirtiéndonos Acerca del estar saciado Como le pasó A Sodoma y Gomorra Y nosotros El día de hoy Por la gracia de Dios Tenemos El que Dios Nos ha permitido Tener Un ejercicio No que te va a ser Más espiritual Ni te va a ser Más Pío que otra Más Piadoso que otro Pero te va a acercar a Dios Te va a ayudar A que tengas una claridad En cuanto a tu relación Con Dios Va a estar El Espíritu Santo Hablando de tu vida De una manera Mucho, muy clara Igual Una parte de un salmo Porque fíjense Cuando nosotros Entonces Entendemos Que el Ayuno Es un medio De gracia Para que nosotros Nos acerquemos A Dios Decía el autor Del salmo 69 Así dice Lloré afligiendo Con ayuno Mi alma Y esto me ha sido Por afrenta Estaba Estaba el salmista Diciendo He ayunado Y aun el ayuno En un momento dado Me ha causado problemas Con la gente Que no entendía Que era lo que estaba pasando ¿Saben que le pasó A este hombre? La gente se burlaba de él Como se pueden burlar de ti Cuando a la hora Que tú tomes la decisión De empezar a apartar Tiempos con Dios En la que te digan Ay si ¿A poco muy espiritual? ¿A poco muy santo? Si tú entiendes Que tú Intencionalmente Quieres tomarte Un tiempo con Dios Y dices El día de mañana Yo no voy a comer Y se lo dices A las personas Que están a tu alrededor Va a ser para ti Fácil De cierto modo El que te abstengas De buscar Cómo te sacias Con alimentos Porque la gente Que está a tu alrededor Va a saber Y va a decir Ah caray ¿Qué no dijiste Que andabas en ayuno? Y no a manera De una condenación Estoy hablando de eso Sino Para ayudarte Si es cierto Yo me he propuesto Este día Pasar Tiempo con Dios Pidiendo que ilumine Mi corazón Porque sabes Ahí si va a pasar algo Va a pasar algo Que te va a llevar A lo que dice Pedro Como dice Sed pues santos Como yo soy santo Les voy a pedir Que hagan sus vidas En el Santiago Capítulo 4 Versículo 8 Vean Las cosas Que tiene Una con la otra La cuestión De una cercanía Con Dios Y como Nos invita Al ayuno Santiago 4 Versículo 8 Dice así Fíjense Santiago 4 Acercaos a Dios Y él Se acercará A vosotros Santiago 4 8 Acercaos a Dios Y él se acercará A vosotros Pecadores Limpiad las manos Y vosotros Los de doble ánimo Purificad Vuestros corazones Esos de doble ánimo Son los que No, hoy si voy Hoy no voy Hoy quiero No quiero Me convierto No me convierto Son tibios No, no, no Doble ánimo Dice la palabra Dios Una persona Así No va a recibir Nada de Dios Dice Y fíjense Como sigue diciendo ahí Afligidos Lamentad Y llorad Vuestra risa Se convierta En lloro Y vuestro gozo En tristeza Humillados delante del Señor Y él os exaltará Y él os exaltará Hermanos No murmuréis Los unos de los otros El que murmura Del hermano Y juzga A su hermano Murmura De la ley Y juzga A la ley Pero si tú Juzgas a la ley No eres hacedor De la ley Sino juez Nos invita Santiago Y te dice Acércate a Dios Y luego te da una recomendación Dice Aflige tu alma Ayuna Aflige tu alma El ayuno Tiene una Particularidad Que nos lleva A verla Como aflicción Si No es sacrificio Es una aflicción Pues para muchas personas Puede ser hasta una Tragedia De dejar de comer Voluntariamente un día Pero dice Aflígete Aflígete Delante de Dios Humíllate Delante de Él Dice Y Él Él es el que te va A exaltar Nosotros Por no tener Conceptos correctos O información correcta Queremos Exaltarnos A nosotros mismos Presentarnos Delante de los demás Como mejores Como más piadosos Como más santos Eso Eso no es tu trabajo Tu trabajo es Es este Esto es a lo que te invita El Señor No aquí andes buscando Como te promueves O como te exaltas Déjalo A Él Él Es el que te va A levantar Él es el que te va A levantar Y te va A bendecir De una manera Que tú no te imaginas Pero tienes que Tomar tiempo Con Dios Y se los digo Porque estamos Precisamente En un tiempo En el que No es fácil Estamos sumamente Entretenidos Estamos sumamente Satisfechos Al punto De que si no llega Una tragedia A nuestras vidas No volteamos A ver Al cielo ¿Cierto? A todo nos pasa Una mañana Estaba pensando En una tragedia Que pasó en Brasil No se si fijaron En un antro Que andaban cerca De dos mil jóvenes Bailando Se incendió Doscientos Cuarenta y cinco Estaban muertos Y una cantidad Espantosa Más de jóvenes Están graves Yo estaba pensando Y dije yo Una eternidad Una eternidad Que impresión Una eternidad Me imagino Que sin Dios Y nosotros Que tenemos La oportunidad Mi pregunta es ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos Para entonces Poder Ser transformados Y ser llenados De gozo? ¿Qué estás haciendo tú? Yo los quiero animar Hermanos A que no seamos gente Que nos estamos Conformando En venir a la iglesia Sin pasar un tiempo Regular Con Dios Si los queremos Invitar lógicamente Que se unan A nosotros Los primeros El primer martes De cada mes Y les decía al principio Que le doy gracias A Dios Que se nos Se nos pasó ¿Por qué? Porque yo No quisiera Que lo hubiéramos Estado haciendo Por las razones Incorrectas No sé si se fijaron Cuando leímos También ahí En Isaías 58 ¿Cómo dijo ¿Cómo dice el profeta? Dice Para buscar Miren Vamos a Isaías 58 O sea Esto Esa era una cosa Terrible Lo que estaba pasando Vean Vean el versículo 1 Al 4 Le dice El Espíritu De Dios A Isaías O le inspira Para que diga esto Isaías 58 Dice Clama A vos en cuello No te detengas Alza tu voz Como trompeta Y anuncia A mi pueblo Su rebelión Y a la casa De Jacob Su pecado Que me buscan Cada día Y quieren saber Mis caminos Como gente Que hubiese Hecho justicia Y que no hubiese Dejado la ley De su Dios Me piden Justos juicios Y quieren acercarse A Dios ¿Por qué dicen? Ayunamos Si no hiciste caso Humillamos nuestras almas Si no te diste Por entendido He aquí Que en el día De vuestro ayuno Buscáis vuestro propio gusto Y oprimís A vuestros trabajadores He aquí Que para contiendas Y debates Ayunáis Y para ir con el puño Inicuamente No ayunéis Como hoy Para que vuestra voz Sea oída en la alto Si no lo hagas Ayuna Para que voltees A ver tu corazón Para ver si tú eres Una persona Que ama Genuinamente a Dios Y está cerca de Él Y estás buscando Cómo romper Con tus hábitos Pecaminosos De los cuales En ocasiones No te puedes zafar Créanme hermanos Que va a ser Hasta que no te tomes Ese tiempo Intencional con Dios Que tú vas a empezar A ver el poder ¿Por qué? Porque te has acercado A Él Y te has humillado A Él Y le has dicho Padre yo te quiero pedir En el nombre de Jesús Que me ayudes a romper Con este hábito De pecado Con este vicio Con esta adicción Con este carácter Con el que no puedo Por favor Ten misericordia De mí Señor Va a ser Hasta que tú No te humilles Delante de Dios Y aflijas tu alma Que vas a ver El poder de Dios Porque si le vas a decir Como le decía ahí La gente del pueblo De Israel Le decían Dios Te pedimos justos juicios Y no nos oye Señor Si dice Nomás que lo están pidiendo Para ustedes Todo lo que están pidiendo Lo están pidiendo Para ustedes Para gastar en sus deleites Para estar más satisfechos Y olvidados de mí Hermanos Yo no creo Que si este el tiempo En el que nosotros Nos podamos dar el lujo De olvidarnos de Dios Y si Dios Ha provisto un medio Para tu bendición Y para su gloria Yo te quiero animar A que lo consideres Hay unos De Mediodía Dices Tu hijo Para mí está bien difícil Empieza así Al menos buscando Cómo le Cortas a algo Que te va a llevar A buscar La presencia de Dios En el que te vas a poner Si no sabes Orar Aún Que orar Es hablar Con tu Padre Celestial A que consideres La Palabra de Dios Y que medites en ella Y tú vas a ver Lo que va a producir En tu corazón Pero necesitas hacerlo Hay gente que dice Oye pues yo quiero ayunar De De Televisión Porque estoy muy adicto A la televisión Ayuna Córtatelo El ayuno El ayuno del que habla La Palabra Dios está hablando De comida Pero quieres cortarle A algo Que en tu vida Es un problema Hazlo Propóntelo Propóntelo Y verás lo que va a pasar Al tiempo De tu experiencia Con Dios Pero propóntelo No seamos O no continuemos De ninguna manera Siendo De la gente Que solamente Está oyendo De las cosas De Dios Pero no quiero Obedecer a Dios No seas tú Uno de esos El domingo pasado Que hablábamos Del bautismo Bendigo a Dios Por cada hermano Y hermana Que se bautizó El día de hoy No lo dejes pasar Si tú no te has bautizado Necesitas hacerlo Y todos los que hemos sido Bautizados Con el de Cristo Hemos sido ¿Qué dijo? ¿Qué dice la palabra? Revestidos ¿No quieres tú Andar revestido Del Señor Jesucristo? ¿Sí? ¿No quieres andar tú Lleno del Señor Jesucristo? Sed llenos De mi Espíritu Santo Entonces Yo les animo hermanos Y les quería Hablar algunas cosas De esto Sé que son muchas cosas Muchas, muchas cosas Que tienen que ver Con el ayuno Hay un libro Que les recomiendo No sé si ahorita Tengamos algunos En existencia El ayuno escogido por Dios Tal cual se llama La predicación De Arthur Wallace Es un libro excelente Le digo La única cosa Con la que yo no estoy De acuerdo con el libro Es con la cuestión De cambiar La voluntad de Dios Yo quiero saber Cuál es la voluntad De Dios Para hacerla Y si me encuentro En una situación Bien difícil En mi vida Y me tomaré un tiempo Para ayunar Voy a pedirle Que tenga misericordia Y que si es su voluntad Lo haga diferente Eso es lo que voy a hacer Pero si Dios No lo quiere hacer Mi alma Va a estar satisfecha Porque sé que es mejor Lo he visto Lo he experimentado Y estoy bien satisfecho De que le ha hecho Su perfecta voluntad Vamos a orar Y si tú eres De las personas Que no habías Anteriormente considerado Pasar un tiempo Con Dios De esta manera Te quiero animar A que lo hagas Que te propongas Decir Voy a leer una parte De la escritura Voy a meditar en ella Voy a pedirle a Dios Que me ayude Con estas Con estos hábitos De pecado Voy a buscar Hacer estos cambios Señor En este tiempo Que voy a pasar contigo Espero tu bendición Vamos a orar Vamos a pedirle al Señor Que nos bendiga Que nos ayude A ser obedientes A estas cosas Padre De misericordia Que nos visitas Que te quieres manifestar A tu pueblo Que nos invitas A acercarnos A ti Señor Buscando Como reflexionamos En nuestro corazón Lo que en el hay Buscando Como sacamos El tronco De él Para dejar de buscar Quitar la paja Del ojo De nuestros hermanos Padre En el nombre De Jesús Queremos pedirte Que tengas misericordia Y nos ayudes A tomar estas decisiones Que sabemos Que traerán Gloria A tu santo nombre Un cambio A nuestras vidas Que nos permitirán Experimentar Esa presencia Gloriosa Que nos transforma De gloria En gloria Padre Que si hay hábitos De desánimo De incredulidad Pensando Ya lo he intentado Muchas veces De muchas maneras Señor Que por tu Espíritu Santo Venga Ese querer Señor Y de que en ti Todo es posible Todo es posible En ti Señor Jesucristo Y queremos Darte gracias El día de hoy Por tu presencia Por tu sacrificio En la cruz Señor Jesucristo Que ya pagaste Por todos Y cada uno De nuestros pecados Oh Dios Te invitamos A que sigas Ministrando Nuestras almas Nuestros corazones Que busquemos Que busquemos Como estar saciados De Cristo Jesús Que sea Él Lo más importante En nuestras vidas Que el premio Que busquemos Sea siempre Jesús Padre Recibe nuestra gratitud Nuestra oración Y Señor Damos gracias Porque nos está Escuchando Y porque los cambios Que tu vas a Llevar a cabo En esta congregación A través de una práctica Que nos has provisto Para experimentar Más tu presencia Señor Sean todos Esos cambios Cambios que te den A ti toda la gloria Y todo el honor Líbranos de buscar Ser vistos De los hombres Señor Líbranos de ser Hipócritas Líbranos Padre De andar buscando El favor de los demás Te lo pedimos Padre Todo Y lo recibimos Por fe En el nombre Poderoso de Jesús Y todo el pueblo De Dios Dijo Amén